¡Vamos a ver cómo es el entrenamiento de Oro del Pacífico! ¡Acompáñame! Ellos no saben que veníamos hoy. Estamos acá. ¡Profe! Bueno, acá está el profesor Juan Sebastián Sala. Profe, hoy vinimos de sorpresa para saber cómo un día entrenamiento de Oro del Pacífico. ¿Qué van a hacer? Bueno, tenemos planificado el calentamiento. Luego vamos a hacer un trabajo técnico-tático. Luego pasamos a hacer la táctica fija. Debido a que hoy tenemos doble jornada. En el día de la tarde vamos a estar haciendo una práctica de fútbol. Los jugadores que no van a ser convocados van a hacer un trabajo más intenso, con un volumen más fuerte. Y luego hacemos un buen estiramiento. Y quedamos listos ya para el día de la tarde ya. Bueno, normalmente, ¿cuál es el cronograma del trabajo que ustedes llevan a cabo? ¿Qué es lo primero que hacen? ¿Qué sigue? ¿Y cómo finaliza? Lo primero que hacemos es que los chicos lleguen una hora antes. Entramos al camerino, los cambiamos tranquilos, conversamos con ellos. Les explicamos el trabajo. Luego salimos, hacemos la oración. Empezamos con rondos. Luego pasamos a la técnica física. Luego pasamos a los trabajos centrales. Y luego los chicos van al camerino. Finalizamos con una charla. Los chicos se duchan. Y ya salen listos para sus casas cada uno. Bueno, profe, no les quitamos más tiempo. Es el profesor Juan Sebastián Salas. Continuaremos durante todo el entrenamiento de Horro del Pacífico. Aquí, en el Complejo Deportivo del Barrio La Independencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y esperar que a toda la afición de Buenaventura, que nos siguen, a todas las aficionados del fútbol, les haya gustado nuestra sesión de entrenamiento. que ha sido todo por hoy.